Como siempre les digo, ustedes no están para hacerlo ni para contarlo, pero hoy sí les quiero chismear. Me tiene muy contenta esto porque la verdad yo tenía como un año intentando y pues ya saben, ¿no? Las mamás son como de que es que yo no les sé, es que yo no puedo. Bueno, si tu mamá es como la mía que siempre dice que no puede y que no sabe lo que le conviene a la señora. Yo tenía casi un año queriéndole sacar la cita para el pasaporte a mi mamá y por una o por otra cosa no se podía. Las citas no había y que esto y que lo otro, pero bueno, el chisme es que si ustedes no pueden sacar su pasaporte en territorio mexicano, lo pueden hacer súper fácil por WhatsApp. ¿Y por qué les comparto esto? Porque la verdad me emocioné, me emocioné y yo dije, esto está súper fácil. O sea, yo les quiero chismear porque el gobierno de nuestro queridísimo México se sacó un 10 de 10 con este sistema y se los voy a enseñar súper rápido. Ojalá y me entiendan. Primero van a mandar un mensaje en WhatsApp y van a poner trámite de pasaporte. Les va a salir un emoji como este y les van a dar la bienvenida. Después de que ingresas tu CURP, te va a salir y que validan tus datos, te va a salir una lista como esta de los 32 estados de la república. Y eso sí, asegúrense de contestar solo 1, 2, 3, 4. O sea, el número que está. Si tú eres de Sinaloa, vas a poner nada más 25, sin nada más. Solamente el número de tu estado. Si hay citas disponibles en la sede de tu elección, te va a dar las fechas y los horarios. Si esta columna de aquí no te sale, entonces te va a decir que en tu sede no hay o en tu estado ahorita no hay citas. Y por último te van a llegar 4 archivos en PDF. En estos 4 archivos de PDF te llega tu comprobante de la cita, tu formulario de pago en el que vas a pagar. O también ahí te dice el monto de que vas a pagar. Tú tienes que seleccionar para cuánto lo quieres, un año, dos años, tres años, cinco años, diez, los que lo quieras. Creo que son 1, 3, 5, 1, 3, 6 y 10. Algo así. Bueno, ustedes ahí lo van a leer. Está súper fácil y una vez que les da esos archivos de PDF y es su comprobante de pago, ya les dije, su comprobante de la cita, los pasos que van a seguir y los documentos que puedes llevar, los vas a imprimir. Ya te va a decir el número de confirmación, te da un número de folio. Este es el número que quieres agregar a tu WhatsApp para generar la cita por WhatsApp o para cancelarlas en caso de que la quieras cancelar. Ahí están los datos. La verdad, a mí me tardó menos de 10 minutos. Yo empecé el trámite a las 10 con 8 minutos más o menos y para las 10, 14, 10, 15 ya me había llegado el comprobante de todo. Súper fácil, se los recomiendo. México se llevó un 10 de 10. Ay, la verdad, estoy muy emocionada porque ya tenía mucho queriendo hacerle este trámite a mi mamá y nada más no había podido. El de mi papá fue súper fácil, pero con ella ya habíamos tardado mucho y no había citas. Y algo muy importante que les quiero decir, si tardan más de 5 minutos sin contestar en el chat, se les va a cancelar la sesión y van a tener que volver a empezar. Así que ojalá les haya servido esta información y nos vemos en otro video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!